de traer este tema a debate, a la oportunidad de debatir, de hablar sobre cuestiones que tienen que ver, que nos afectan a los migrantes. Me vais a permitir, yo seguramente me habréis escuchado decirlo en alguna otra ocasión, yo creo que a los que no sois de Fuera Labrada, no a los que venís de fuera, sino a los que no sois de Fuera Labrada, deciros que estáis en una ciudad integradora, en una ciudad que la incorporación de lo distinto es uno de nuestros principales objetivos, y es uno de los principales objetivos no de ahora, hace ya probablemente más de 40 años, cuando vinieron los primeros migrantes de otros lugares de España, creo que una de las cuestiones que se hizo bien en Fuera Labrada fue cómo aprendimos a convivir extremeños, cómo aprendimos a convivir andaluces, con castellano manchegos, cómo de alguna forma tuvimos claro que lo que nos diferenciaba no era tanto el lugar de donde veníamos, sino que teníamos más puntos en común que puntos que nos diferenciaban a unos o a otros. Yo creo que eso ha marcado la trayectoria y eso hay que vincularlo con migración y desarrollo, yo creo que eso nos ha traído hasta aquí, y yo siempre habréis oído hablar que creo que estamos en una, o hemos estado, hemos pasado a una segunda migración donde han venido personas de otras nacionalidades y creo que lo que se ha producido en la ciudad es una apuesta firme por parte del equipo de gobierno de participar todos, de generar estos espacios de debate donde todos, de alguna forma, seamos capaces de aportar y de sumar a la ciudad. Nosotros creemos desde el equipo de gobierno como alcalde de la ciudad y se ha creído anteriormente por parte de los anteriores alcaldes también, pero sí que me parece que es un efecto diferenciador que tiene Fuera Labrada con respecto a otras ciudades. Aquí se puede plantear lo diferente como un problema o lo diferente como una oportunidad, pues Labrada siempre entendió que lo diferente suponía sumar, lo diferente suponía enriquecer a la sociedad, lo diferente suponía en definitiva ser una sociedad mejor, una sociedad probablemente incluso más enriqueceda culturalmente y eso es gracias no solamente al equipo de gobierno, que esto no lo hubiéramos podido hacer solos, sino también a un gran tejido social que ha facilitado todo este trabajo. Me gustaría poner el ejemplo, antes felicitaba a la mesa de la convivencia, cómo distintos colectivos se plantean ellos mismos agruparse alrededor de precisamente de la diversidad, de la convivencia y creo que eso nos ha marcado y nos hace ser diferentes. Vladimir, creo que eso hace que Fuera Labrada sea muy importante en materia de migración en cuanto a políticas migratorias, en cuanto a cómo probablemente decimos poco y hacemos mucho. Yo creo que es fundamental en una materia en la que probablemente haya cinco o seis aspectos fundamentales, medio ambiente, otras cuestiones que interesan a nivel mundial, a nivel global y uno es el de las migraciones. A mí me parece que no se puede mirar para otro lado, a mí me vas a permitir la expresión, pero me da vergüenza ver situaciones que se están desarrollando en este mundo, que es nuestro mundo y que hay gente que pretende mirar hacia otro lado ante unos problemas que yo creo que lo que hay que hacer es afrontarlos, encararlos y buscar soluciones entre todos. Probablemente haya soluciones complicadas, pero creo que los gobernantes, por llamarlo, por llamarlo de alguna forma, creo que están obligados a buscar soluciones. A mí me parece que en un momento tan complejo como el que vivimos, creo que merece la pena parar y pensar en las cosas importantes que condicionan a la sociedad, porque va a condicionar no solamente a los que vivimos hoy en día, sino que va a condicionar sobre todo al futuro y a los más jóvenes. En este trabajo, en este objetivo, en este fin último, quiero que sepáis que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el equipo de gobierno va a estar volcado, como siempre lo ha hecho, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la integración, con la convivencia. Lo hemos hecho siempre y no vamos a cambiar ahora el paso. Y es más, así se nos ha reconocido, quiero poner encima de la mesa, que en las jornadas de hoy, que creo que han sido muy oportunas porque se van a tratar aspectos como la empleabilidad, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con la mujer. Quiero deciros que, por ejemplo, la Unión Europea nos ha elegido a Fuenlabrada, de entre 300 ciudades a nivel de la Unión Europea, ha elegido a 13 y de esas 13, una es Fuenlabrada. En España escogieron a Sevilla, Madrid y Fuenlabrada por un proyecto innovador que va a trabajar, que está trabajando con dos aspectos fundamentales y es la integración de aquellas personas migrantes vinculadas con la inserción en el mundo laboral, el proyecto Milma, que también tendremos presentes en estas jornadas. Quiero decir que eso, creo que para una ciudad como Fuenlabrada, que tenemos una pequeña historia, no tenemos tanta historia en la ciudad, creo que es de lo que nos hace sentirnos orgullosos. Que vengan de fuera y nos digan, de la Unión Europea, de Bruselas, y digan, vosotros sois buenos haciendo políticas migratorias, políticas de integración, políticas donde al final contamos con todos y el éxito ha sido de todos, creo que para mí como alcalde no significa ni más ni menos que estar muy orgulloso de la ciudad que presido y que, bueno, pues que creo que lo hemos hecho bien hasta aquí y os pediría, porque si no sería un mal alcalde que me echéis una mano. Creo que queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer. Yo, bueno, os garantizo que voy a poner lo mejor de mí mismo, pero no solo puedo conseguir el objetivo si no es como se ha hecho hasta ahora, Fuenlabrada, con todas las entidades, con todos los colectivos, con todas las personas anónimas, con todas aquellas personas que venís del mundo de la universidad, del mundo de los organismos y veis lo que hacemos y también nos transmitís por donde hay que abrir camino, con lo cual yo creo que las jornadas de hoy van a ser muy importantes porque también nos van a marcar el camino, la senda por la que tenemos que seguir trabajando. Felicitaros una vez más a todos los que habéis participado en las distintas mesas, a los ponentes, a aquellas personas que habéis venido de fuera. Tenemos mucha confianza en las jornadas de hoy y en lo que va a seguir sucediendo en Fuenlabrada. Os garantizo de que estamos a la vanguardia, pero en la vanguardia hay que estar día a día. No podemos dormirnos, no podemos frenarnos. Os invito una vez más a que sigáis manteniendo viva la ciudad de Fuenlabrada. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.